La música es algo que me hace feliz, me emociona y en el escenario estoy explotando de energía, explotando de felicidad entonces tengo que compartirlo con mis compañeros Tengo muy estudiado todo lo que tengo que hacer a partir de ahí me da margen de interpretar, de volar de hacer cosas más libres y sí, es verdad que yo creo que aunque uno toque pasajes virtuosos pasajes rítmicos o pasajes melódicos siempre la intención tiene que ser emocional al público La verdad que todos estos movimientos no están coreografados no hago una coreografía de todo esto, me sale, a veces ni lo sé por qué Yo durante muchos años cuando estudiaba en las academias y en los conservatorios me prohibían moverme, era completamente prohibido, solo había que mover el dedo y un poco el brazo y lo justo, pero cuando he podido liberarme de todos los profesores la enseñanza tan rígido y tan riguroso, pues tuve la suerte también de conocer otros artes escénicas como el teatro, la danza Mando un saludo muy grande, muy fuerte a todos los lectores de La Razón y os deseo muchísima suerte, muchísima paz, mucho amor, mucha salud y bueno, si tenéis tiempo podéis también acudir a los conciertos que vamos a ofrecer Aplausos